¡Aplausos! La noche del memorial suena a timbre y a parranda La noche del memorial suena a timbre y a parranda Pues la memoria nos manda una velada especial Esta ofrenda musical abre invisibles senderos Un grupo de parranderos vino con las intenciones Rellenar los corazones de todos los moganeros Vuelvo a tu fiesta modern ¡Aplausos! 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 Vuelvo a tu fiesta a morar, pues ya te echaba de menos, porque de los sitios buenos los poetas no se van. Desde muy temprano están moviendo piernas y manos. Y hubo un retraso de planos por un fallo de elecciones, se ve que los apagones persiguen a los cubanos. Pero hubo un cambio de plan, si la luz no se avecina, esta plaza la ilumina el corazón de Moab. Ahora sonriendo están, en cada rostro se ve, y ahora ya entendí el porqué. En los rostros hay tal risa, porque ahí está la sonrisa eterna de Juan José. Cierto que hubo un apagón y todo se ha retrasado, cierto que hubo un apagón y todo se ha retrasado. Y Juan José ha iluminado todo con el corazón, por eso hay una actuación, por eso canta el artista. Y yo digo repetista, se soluciona primero, si bajaste el jardinero y se vuelve electricista. Y no te has equivocado, aunque no hizo esas labores, iluminaba las flores con su gigante cuidado. Aunque se haya retrasado, el acto abre y otro sendero. Y debemos ser certeros, y lograr de esa manera, que haya valido la espera de todos los moganeros. Mira, mira si valió la espera que la gente está aplaudiendo, mira si valió la espera que la gente está aplaudiendo. Nadie se encuentra durmiendo, nadie cogió carreteras, aunque la gente quisiera que todo aquí se apurara. No están cambiando la cara, nadie se encuentra tan serio. Es el único criterio que vale la pena para... ¿Qué prisa tiene pimienta? ¿Por qué te apuras compadre? Porque ya esto es un desmadre, no sé si te has dado cuenta. El hombre ahora reinventa los versos rápidamente y puede pensar la gente que a pimienta ahora escuchó que en el cubanito no hay problemas de corriente. No, yo no tengo problemas de cortocircuito aquí, no, yo no tengo problemas de cortocircuito aquí. Yo improviso frente a ti, rápido, muchos poemas. Yo puedo romper esquemas encima del escenario y darle al vocabulario, aún sin electricidad, una gran velocidad que para ti es necesario. Menuda prisa que lleva el compañero cubano. ¿Está haciendo el mano a mano como una difícil prueba? ¿El poeta se renueva cuando te tiene delante? Pero yo viendo el semblante creo que al cantar se arranca, pues le subió la palanca de una manera constante. Claro que puedo subir de una manera constante, claro que puedo subir de una manera constante cuando el público delante me escucha y se echa a reír. Lo importante es compartir con la gente que ha venido y que entiende el contenido del poeta de La Habana, que le abre una ventana, de sí la baja al oído. Entonces ya sé quién fue el que bajó la palanca, pues este de la mano franca, pregúntale a Juan José, él explicará el por qué, aunque ahora se lo guarde. Ese gesto fue cobarde, lo hizo de buena gana sabiendo que allá en La Habana son hoy las seis de la tarde, o las seis y son las siete. Seis horas de diferencia, seis horas de diferencia entre Canarias y Cuba, seis horas de diferencia entre Canarias y Cuba, para que esta noche suba hasta aquí mi inteligencia, para que en una presencia encima de este escenario se nos vuelva necesario que compañero Geray sepa todo lo que hay a pesar del uso horario. No importa el uso horario que viene a marcar su esencia, pues no existe diferencia entre cubano y canario. En distinto itinerario abrimos nuevos senderos, y han visto ojos muy certeros que la distancia no acorta, porque esta noche no importa, todos somos moganeros. Yo también soy moganero, yo también soy de Mogán, yo también amaso el pan, yo también en los senderos paso los días enteros intentando ser poeta, yo también una libreta tengo para hacer un verso, yo también el universo lo reduzco a este planeta. Que prisa tiene el poeta, ya ven que rápido canta. Yo no tengo en la garganta ninguna fórmula secreta. Quedarás en la cuneta si tú sigues de ese modo. Pero tú sabes que todo lo que pasa por mi mente. Te pasó primeramente quizás la punta del codo. El codo, el codo doblado aquí, hace conexión directa con un hombre que proyecta todo lo que yo pedí. ¿Estás hablando de mí? Estoy hablando compay. Entonces digo, caray, ¿de qué forma me maltrata este que aquí se retrata de repente con Geray? ¿Tú sabes por qué Geray yo me retrato contigo? Porque tú sabes amigo que dos como tú no hay. Gracias, mil gracias. Compay, como tú antes me dijiste, me estaba poniendo triste, pero ahora me alegré porque ahora sí escuché de verdad por qué lo hiciste. Tú sabes por qué lo hice, porque si te hago una foto, después la foto yo he roto y aunque eso se contradice, más tarde cuando analice la foto que yo rompí, van a saber que exhibí una foto medio rota y casi nadie te nota cuando no estoy junto a ti. Si pones la foto rota, si pones la foto rota, déjame que a ti te diga que me quitan la barriga que es lo que más se me nota. Pero en el ambiente flota una forma peculiar, algunos van a pensar que me salí de la norma y dirán qué rara forma tiene este de adelgazar. Si eso, si eso, si eso, si eso, Geray te adelgaza, puedo romper la poeta, qué forma de hacer la dieta sin tener que estar en casa. Sin tener que bajar grasa ni tener que ir al gimnasio a lo que yo soy reacio, ni running, ni hacer pilates, solo comiendo aguacate como en el mejor palacio. La última vez que comió, la última vez que comió un aguacate mi hermano era de un árbol cubano y se la he traído yo. Es verdad, me regaló algo con lo que él se agripa, pero de eso se emancipa porque en menos de un minuto yo me comí solo el fruto y a este le entregué la pipa. Cierto me entregó la pipa y yo la pipa comí, pero no me engordó a mí, le engordó a este la tripa. Todo aquel que participa en este raro combate sabe que es un disparate, si compartimos la voz puede que también los dos compartamos aguacate. Yo no comparto contigo un aguacate mi hermano, yo no comparto contigo un aguacate mi hermano, el aguacate cubano tendrá que morir conmigo. Una cosa, te castigo ahora con tu raro afán, no vengas con ese plan, a querer hacer destrozos, los aguacates sabrosos se producen en Mogán. Si tú quieres comparamos, si tú quieres comparamos cuanto el fruto aquí suba, un aguacate de Cuba y uno de aquí y apostamos. Si tú quieres masticamos a la vez el aguacate y cuando acabe el debate, delante de tanta gente que diga, van a decir nuestros dientes quién ha ganado el debate. No entres tú en ese fango, acerca de los sabores que aquí son mucho mejores, los aguacates y el mango. Aquí tienen mejor rango y ahora mi voz te dirá que aquí nada pasará, tú sabes que soy así, aquí me gustan de aquí y allá me gustan de allá. Eso es lo que a ti te pasa, que todo te gusta hermano, eso es lo que a ti te pasa, que todo te gusta hermano, por eso este ser humano acumula tanta grasa. Qué dietética amenaza, qué peligro donde quiera, pues no encuentra una manera, aunque se esfuerce por eso de bajar algo de peso ni aunque empiece una carrera. No, no me gusta correr, no soy runner. Ni hago eso, el lunes que viene empiezo. Pero otra vez a comer, pero otra vez a comer. No, esta vez lo voy a hacer. Mi delgadez reivindico, voy a ver cómo te explico que esta dieta la consagro para que sea un milagro que haga San Antonio el Chico. San Antonio milagroso, una cosa pediré, San Antonio milagroso, una cosa pediré, lo mismo que a Juan José, que lo pongan sin reposo a que baje ese alboroso de poeta repentista que se apunta en una lista para volverse poeta, no sabe a ponerse a dieta y se mete a ser artista. Yo me meto a ser artista con tus estrofas cubanas y esta noche tuve ganas de meterme a electricista. Y no es por casualidad, es porque eso es necesario para que en el escenario haya luminosidad, para que estés en escena de una manera alumbrada, para que no falte nada, para que valga la pena, para que se quede llena la gente que aquí ha venido, para que este recorrido acabe llegando al puerto, para que tú no estés muerto, para que la poesía nos llegue hasta el corazón. Para que la inspiración, no se acabe con el día, para que tanta energía, no se vuelva un disparate, para que todo el combate, no nos quiten fuerza y rango, para que mates el mango y no comas el aguacate. Ya ven que pase de gol, le di a mi amigo el cubano. Y eso que yo con la mano metí el gol, vaya control. Ahora que se fue el sol y que todo es un derroche. Vamos a ver, sin reproche, como tú vas a acabar, queriéndote comparar con el color de la noche, me comparas con el día, te comparo con la noche, voy a montarme en un coche, voy a darte una poesía. Vamos a dar alegría, vamos a prestar afán, vamos a ver dónde están los poetas que han cantado y cómo se han emocionado al público de Mogán. Ya vieron que entre los dos se puede hacer un poema, que esto no es ningún problema, si compartimos la voz, sin que nos ayude, también esto es muy...